Hola y bienvenidos fans de Leviña Games Soy Leviato y estamos aquí en Sea of Stars Episodio Pues o bien 13 o bien 14 O 15, creo que es el 15 He caído un poco el volumen Hay muchas notas incoherentes que a veces son escritas Fuera mente apresurada La bruja esta me hace toda la gracia El estante está bien en libros polvorientos Aquí no hay nada Esto nada Vale pues nada, encontramos a la bruja que creo que se llamaba Yomara Como veis Y que bueno, vende cosas Que no puedo comprar ahora Lo que me interesa era el ojo de Yomara Pero, hostia, cuesta 800 Hasta llegar a tener eso Pasará un tiempo, hay que acordarse del ojo de Yomara Así que nada, continuamos Ahora tenemos la llave que nos dio ella Así que podremos, debemos ser capaces de abrir puertas como esta Perfecto Vale, los enemigos solo Vamos a dejar este Ataca, ataques normales Tampoco hace falta Estos eran débiles al veneno Bueno, pichipicha Les hace daño Joder, me ha ataco tres veces este Quiero decir Puto bárbaro Pua, luna y lo otro Vamos a hacer un combo Ya con esto Yo creo que lo mato Solo con ese Hay que darle Buscar un poco el punto Pero me gusta mucho esa mecánica Que si le tiras las dos pociones a la vez Le Le haces daño a todos Los del área Vale, preguntas número 5 Hay que volver a ir a las preguntas Hay que sacar esto Y devolverlo Me gusta muchísimo esta canción De verdad que esta gente se marca unos temazos Inconmensurables Hop Vale, por donde vamos Este sitio es super laberíntico Me gusta también un montón Como esta Hecho Ah, no puedo subir Bueno, si que puedo, si Vale Uff Vamos a intentar Vamos a tirar ahí Para traerlos un poco Y les quitamos esas Historias Y ahora habría que Ah Claro, hay que pegarme esa orientación aquí Ya no nos podemos parar A aquel Si a nosotros no nos podíamos parar O sea que Au No le da a los 3 Bueno, más o menos Se habría quitado uno No sé en qué momento Tengo que darle Toma, paladón Vamos a una vuelta de objetos A ver A ver qué sale Patito de goma Perdón ¡Tío! ¡Pero está rotísimo eso! ¡Madre, el amor hermoso! ¡Hostia! Quita ciento y pico a cada uno Está rotito el patito Está rotito el patito No llego a aquel cofre ¿No? Bueno, sí, sí que llego Sí ¿Cómo se lo curran, eh? Para todos estos detalles Porque el cofre podría estar más cerca ¡Uuuh! Nice Puñalillos Para ser ahí Para, para, para ¿Me puedo subir aquí? No ¿No puedo un mes? Ah, vale, vale Ahí Qué lío un poco a veces Esto, ¿eh? Hop Hop Ah, vale Sí que se puede pero era por aquí entonces ya voy a poner abajo es para volver solo que mal bueno no para quien tenga que haber algo o 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 ¡Ay, no! No era atacar, era habilidad Me he equivocado No puedo volver a tirarla Ahí, este tiene No, pues este no va a llegarle ¡Ay! ¡Uh, paladón! Flota de objetos Vamos, va, está muy roto Me gustan mucho los flotos de objetos Aunque claro, si le pegas a, por ejemplo, el reloj Ahora no sirve de nada ¡Uh! Una bucha con dinero ¿Me da dinero? ¿Me ha dado dinero? Supongo que me ha dado dinero Voy a echar un escudo lunar Y al final lo estamos perdiendo Y estos bichos se lo van a pegar de uno Pues me olvida toda la mierda que hay por el suelo ¡Uy! ¡Qué mal! Vale, fue ¡Oh! ¿Y eso? Había combo bomba de veneno Galil-Ressal Toma Empieza a ver combos con resal Ya, tocaban No teníamos ninguno aún ¡Pah! ¿Cómo? Ah, vale Ah, vale Porque no le está dando arriba Como siempre Pobres gentes que a lo largo del mundo Tienen que estar sufriendo Mi movimiento solar y lunar Para puzzles Menos mal que he bajado Por la Por el poder este No creo yo No sé si sea muy útil Pero bueno ¡Uy! Mira, verdad Vale, creo que hay que juntar a esta gente Lo primero de todo Pero creo que Ah, claro Resal no está No le quedan historias Toma Bah, estos Estos resistían veneno Ya no les va a hacer nada ¿Y con él? Ah, claro Es que con él ya no puedo Pero ya lo he hecho mejor Sin duda Ah, este es el reflejado Qué asco Joder, rápido es Va, suficiente No podemos hacer habilidades Esto me merece la pena A pegarle a él Ah, pues otra bomba Ah, pero es que Bomba de veneno Daño veneno Lo van a resistir también Pero nada Resal no interesa En este combate Vamos a intentar eliminar Al honguillo ese Bueno, pues ya está Olvídate Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Me gusta bastante La ruta de objetos Hostia, ¿la comida? Esto nos cura Ua Pues está bastante bien La ruta de objetos Oye, sorpresa Vamos a otros Una pichipicha A estos no les vamos a poder Parar Pero podemos hacer La ráfaga Ah, no, es que es venenosa No va a servir de nada Vale, no pasa nada Vamos a hacer También carrera Matamos a aquel Es que bomba de veneno No vale para nada Oh, toma patito Yes Saffer de patito Madre mía Es que está rotísimo El patito Hace mucho daño Sin un motivo verdadero Hace mucho daño Ah, vale Para volver ¿Se puede bajar por ahí? No ¿O sí? No Aparece Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam O sí O se puede subir Pero no sé para qué vale esto Para nada Más que dar vueltas Luego creo que Que estoy bajo De audio Pero bueno Que haré Solo el El boss, ¿no? El jefe de área No hay campamento Solo podemos guardar No, no hay No hay gobera Echa un guaradito Aquí Ah, no hay No hay boss Bueno, puede ser Que simplemente fuera Es una zona de paso Hasta llegar a Aquí Aquí habrá algo Oh Anda Anda Matajito Qué guay Tenemos atajito Ya Pretty neat Vamos a hacer Campamento, ¿verdad? En este sitio No sé si ella tenía Alguna historia Para contarnos Mira Uh, hay dos Que no había oído Mira, los dos alquimistas Y nomadas del mar A ver, los dos alquimistas Hace incontables milenios Dos poderosos alquimistas Llamados Reshan Y Ae Forul Se propusieron Crear el elixir de la vida Y lo consiguieron Como en alquimia Todas las cosas Tienen un precio El don de la inmortalidad Provocó un deterioro De sus cuerpos Lo que los llevó A ocultar su fealdad Bajo coloridas túnicas Al principio Se deleitaron Con las ventajas De su inmortalidad Y pasaron siglos Cuidando del mundo Y creando maravillas Que inspiraron a los mortales Sin embargo Con el tiempo Ae Forul empezó a codiciar Cada vez más La efemeralidad Que nunca volvería a sentir Y así comenzó Su perverso recorrido Por las escuelas Prohibidas de alquimia Un recorrido Que acabaría Con el último resquicio De bondad de su corazón Pues experimentó Con almas, huesos Carne y sangre Por igual Quiso el destino Quiso el destino Que Ae Forul Se entregara al mal Y surgiera el nuevo Como el Fleshmancer Un inmortal vengativo Que asolara el mundo Con sus monstruosas creaciones Reshan intentó intervenir Lo mejor que pudo Pero el resultado Fue el caos Y daños colaterales Indescriptibles Pues los dos antiguos amigos Lucharon con poderes Prácticamente divinos Tras aquella confrontación Reshan descubrió Que la única debilidad De los esbirros Del Fleshmancer Era la magia lunar y solar Un poder que reciben Los nacidos En un solsticio Y empezó a entrenar A esos niños Para convertirlos En guerreros del solsticio Cuya misión reducir El número De las creaciones Del Fleshmancer Pero el conocimiento Ae Forul También crecía Faltan aquí palabras Esta traducción Un poquito de aquella manera Al final fue capaz De crear rarezas De un potencial limitado Conocidas como moradores Eran inmunes A todas las formas De magia Excepto un eclipse total Cuando los guerreros Del solsticio Tendrían una breve ventana De tiempo Para intentar eliminarlos Y resultó Que los moradores Eran criaturas En desarrollo Que se alimentaban De la vida local Si se dejaban Mucho tiempo sin control Evolucionaban a devoramundos Y traían la condena A todos Armados con conocimientos Y poder Los guerreros del solsticio Patrullarán el mundo Buscando moradores Para determinar Cuál debían eliminar En el próximo eclipse Si permanecían vigilantes Nunca habría un devoramundos Pero Resan sabía Que aquel punto muerto Solo provocaría Que Forul Concibiera algo Aún peor En un intento desesperado Para adelantarse Resan tuvo la osadía De realizar alquimia De transmutación Con el propio Continuo espacio-tiempo Tras dividir con éxito La realidad En incontables Minas temporales Y mundos paralelos Dejó de lado Su frasco de alquimia Y se convirtió En archivista En un viaje sin fin Por todas las realidades Se dedicó a catalogar Todos los resultados posibles En busca de una solución Para la agonía Del Fleshmancer Mientras tanto De Forul Se deleitaba Con las oportunidades Infinitas de destrucción Que se abrían ante él Para alcanzar Cierto grado de paz En su disputa Inmortal Los alquimistas Hicieron un pacto No intervenir En el destino De cada línea temporal Y así comenzó El juego del ratón Y el gato Que jugaba con los moradores Y los guerreros Del solsticio En un nivel Y Resania De Forul En otro A lo largo De un sinfín De líneas temporales Indumerables siglos Algunos mundos Nunca serían visitados Por Ae Forul Mientras que otros Los maldiciría Con su marca Una vez más cargados Solo era en cuestión De tiempo Que los mundos Llegaran a su fin A menudo Tras siglos de luchas Todos los mundos Acababan destruidos Por un devolamundo So te se salvaban Permanentemente Tras la ascensión De un par de guerreros Del solsticio A dioses guardianes Queda por ver Si Resan Tiene previsto Recomponer las líneas temporales Si es que sabe Cómo hacerlo Fin Esto No me ha gustado Porque este Este tremendo lore Que me acabas de explicar Y revelar Que yo como jugador No sabía Me lo has contado aquí Por un coleccionable Esto me lo tendría Que decir Resan Esto me lo tendría Que ocurrir En una gran batalla O en un momento Super épico Pero no debería ocurrir En una lectura Vidrio vivo O sea Vidrio vivo Ya sabemos Para qué lo quiere Para restaurar Las líneas temporales Pero claro Me lo has dicho En un coleccionable Cualquiera No reaccionamos Tampoco a esto No comentamos nada Al respecto De que Resan Literalmente está ahí Podríamos preguntarle Sobre Eforul Sobre el Fleshmancer No me ha gustado Que me lo cuentes así Tío No más del mar Fue como un sueño Al principio Nadie creía Que su viaje Aparentemente eterno Podría poder fin Terminar ¿Por qué ellos? Y como el oráculo De las mareas Sea muy joven ¿Quién confirmaría El esperado hallazgo? Pero en el fondo De sus corazones Lo sabían Ante ellos Se alzaba más real Caún que en sus visiones La torre de Ansuldo Y así fue como Los nómadas del mar Que llevaban surcando Las llanuras abisales Desde tiempos inmemoriales Por fin se asentaron Tras llegar a su tierra prometida Empezaron a construir Junto a la torre En Villadocari Pasaron las generaciones Y cada una siguió A la orientación De sus respectivos oráculos De las mareas Desde aquel día Han sido los dos guardianes De Ansudlo La espera de que llegaran Destinados a abrir su puerta En esta nueva era Los recuerdos Y sus días nómadas O sea Por eso Cuando llegamos a la puerta Que dijimos Y entonces La puerta estuvo cerrada Y los Y los Y los guerreros Del solsticio No pudieron cruzar Pero eso no sería interesante ¿No? Y la puerta se abre ¿Es porque eso era En otra línea temporal? Era otra línea temporal ¿No? Es lo típico De abrir al multiverso Infinitas posibilidades Infinitas líneas temporales Se ha jugado demasiado Con esto Al final es un poco Coñazo Las líneas temporales Es como Rick y Morty Ha hecho mucho daño Es como No Como hay infinitas líneas temporales Con infinitas Existencias y presencias Idénticas Ya da igual Todo es irrelevante Porque siempre habrá otra Donde pueda solucionarse Y con otras posibilidades Está guay Pero gente Bravely Default O sea Hemos superado Bravely Default Ya El más popular De ellos Con diferencia Es el que narra La batalla De Guiyot 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 Es Guiyot Guiyot El destino Una historia Con tantas versiones Que bien podría ser un mito En la medida De sus posibilidades Los historiadores Han intentado juntar Las pistas De los diversos relatos De la batalla Y algunos incluso Dedicaron sus vidas A ello Por lo general Se acepta como un hecho Que los Dokkari Casi se extinguieron Al cruzar el territorio De una babosa De mar gigante Lo que pasó Después sigue siendo Motivo de debate Según la interpretación De pasajes claves Y de la crevididad De determinadas fuentes Algunos alegan Que la batalla De Guiyot El destino Nunca se libró Y la descartan Tirándola de embuste Para Ausustar A los posibles Saqueadores De los tesoros Antiguos Dokkari Esta hipótesis Se considera Una exageración Pues la incapacidad De respirar Bajo el agua De los saqueadores Ya sería suficiente Disuasoria Algunos historiadores Dicen que derrotaron La babosa De mar gigante En su última resistencia Sobre un monte submarino De la cima plana Del que toma su nombre La historia Para otros Las escrituras Sobre ruinas hundidas Son demasiado coherentes Para ignorarlas Según esta versión De los hechos Los nómadas Recluyeron al monstruo Cuando se dieron cuenta De que no podían derrotarlo Luego dividieron la llave En tres partes iguales Y cada una Esperan en un lugar Del mar Que unos héroes futuros Tengan el valor De liberar al mundo De esta amenaza Fin Esto lo haremos Entiendo que eventualmente Ay, debería haber cocinado Primero Mierda I forgot Bueno No pasa nada Bueno, no he guardado Pero Da igual Primero siempre los extremos Esto va a estar cerrado No se mueve A ver si es sincero No me acuerdo De a donde estamos yendo Y por qué No se mueve Hostia Estos hijos de puta De verdad, nos ha pegado a los 3 Este Realmente este es más peligroso Porque ataca más veces Au Uy, no le he dado bien ¿Cuál es el máximo lunar? Un lunar perfecto que podrás hacer Llegará un momento donde será demasiado rápido Y el trigger simplemente no llegará Pero bueno, mi amigo es evidentemente alejado y tal Seguramente se puede hacer un lunar bastante grande Una mansión de relojes Hace aquí relojes Prototipo de engranaje I don't know what that is Me vamos a matar los I don't know what that is I don't know In fact No quitan tanto Uy Ahí No creo que sean Débiles al fuego Pero Uno se lo lleva Jum Vale No, que pereza Con vaso Con vaso Onda, mira Que bien Podemos cocinar Ah, no podemos descocinar nada Vale Pues la descansamos Descansamos Muy bien está El guardado Que no hemos hecho antes La hora está mal, eh No son las cuatro y pico La una Esto está cerrado también El castillo mecánico Lo hemos conseguido El morador del conflicto Está aquí dentro Ah, vale Buscábamos a un morador Nos va a abrir él Vosotros Oh, no Hemos jurado no permitiros Entrar en el cuartel De los acólitos ¿Y qué hay de vuestro Juramento de guerreros Del solsticio? Ese no lo hicimos Por voluntad propia Valer Escúchame, por favor Apártate ahora mismo Cíñete al plan Bruges El morador Les hará entrar en razón Bueno Solo necesitamos ganar tiempo Zail, por favor Ríndete Olvídalo No es plato de gusto Pero no debemos permitir Que los acólitos Terminen el ritual Del despertar Adelante Dadlo todo Creo que esta vez Me haré a un lado ¿En serio? Uh Au Tieron en golpes Got it Vale Sois unos cabrones Me cago en la leche No puedo Ese no lo puedo parar Puedo parar Solo este Aquel Aquel no le puedo hacer nada Puedo ponerme el escudo Depende de lo que vaya a hacer El ataque este Es verdad La pirámide Esos son los ataques Que hicieron Para la Ah Ya no puedo Vale Puedo hacerse ataque En carrera Tiene muchos tiros Tiene un montón De ataques No quiero gastar El combo Si no hace falta Joder Es que El combo Servirá para Parar Porque vas a intentar Acabar con Brugase Primero Es el combo No va a hacer nada No me merece la pena Vamos a poner el escudo Otra vez Puedo generar dos de fuego No, no puedo Golpe de susticio No pega con fuego Vas a pasar de él No puedo Si no puedo generar dos de fuego No me hace la pena Atacarle Vamos a continuar Con el plan De acabar con Brugase Primero Lluvia curativa 122 122 Que paragon te acabo de hacer Chaval Ese No puedo tampoco Pues si puedo Si puedo Si puedo Porque tengo un combo Madre mía Madre mía Lo que he puesto Es el solerán Me gustaría Pero no puedo Le golpeo el solsticio Buen golpe El solsticio La verdad Estil 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 de plan Combo 2 Tenemos el solerán Solerán No va a servir de mucho Golpe del solsticio Solsticio a Brugase Y le quitamos el este No, eso no merece la pena Y esto tampoco Va a merecer la pena Usamos la No Vamos a esperar A tener un combo Un combo más Y hacemos lo de Curarnos toda la vida Ah, lo sabía Vale Que ya se quede A tope de vida Eso me da igual Eso no puedo pararlo Porque está Porque está a uno No merece la pena Hacer un golpe El solsticio Así que luego Vamos a hacer El escudo lunar Otra vez De vez en cuando Lo vemos Porque nos cura un poquito Y nos protege de un golpe Solchakus Bueno, me acuerdo Ah, es un combo Eh, luz curativa Ahí dándolo todo Puedo usar comidas también O sea, es decir A la muy mala Usamos comida Eso Puedo pararlo Eso no puedo pararlo Es él En la historia No, la pirámide Vale No es tan dañina Te la jalaste Esa, eh Hombre, mira Tengo ataque con él Hombre No sabía que tenía Tampoco a ella Si se curaban Un montón Cada vez Eso bastará Todavía podéis uniros A nosotros Sí Píerdete Cierra el pico Vámonos Brugues Obviamente No les ibas a vencer Oh, cofre Engranaje robusto Esto es para él ¿Verdad? Es una tapa Descansamos otra vez Vamos a por el morador Estamos a tope de vida Y nos ha restaurado El propio combate Oh De buen trigo Y lechugas Y más trigo ¡Me cago en la leche! ¿Y ese men? ¡Ah! Zombie del reloj Tiene un reloj con la cabeza Cuco monstruo Cuco monstruo Tiene un reloj con el rollo ¡Si! Tiene un reloj Sin sombra ¡Ja! déjame cofa Tiene un reloj ¡Te house! ¡Pure reloj los gane Ah, son vulnerables a la magia del solsticio, si no. Ah, bueno. A lo mejor son de morador. No, pero no parecen ser directamente del morador. Ah, que mal. No lo he matado. Uy, que mal. Si, no, no me voy a permitir que lo tome también. Que hubiese dado igual. Mía, mía, manzanas necesitaba. Me hacían falta. Eh, para adelante, estar cerrado, no? Sí. Me han faltado dos llaves, o dos historias, o a saber qué. Ah, me han atacado directamente. Eh, dos de veneno. ¿Puedo hacer dos de veneno? Sí puedo, sí. Que se me muere. Me gusta que haga el sonido del cujo. Para, pam, para, para. Voy a poner una pedricora ahí. Muy bien. Ah, vale. Ah. Wait. Ah. Ah, no lo sé con los�itos. Vamos a ver. Ah, estábuerda. Eh. hacer que esto llegue a donde quiero o si ah si, si que puedo, si vale, porque no había visto estas cruzitas en el suelo vale otra musiquita que también está muy bien la de este sitio, me gusta mucho también suena guay, suena chachi, suena guapa aquí está la llave y ese bichillo tío, 300, ah vale, espera ese es un bicho del ya lo he visto ya, este si que es un bicho del morador ese bicho ya nos hemos pegado contra ellos, estos si que son del morador tiene 300 y pico de vida palizón que paliza ahí está vale, digo, a lo mejor hay que poner algo en medio o algo así la llave llave del jardín over the garden key suena como un puzzle para mí vale vale no puedo caerme por ahí no lo pillo ah vale vale claro, ahora falta el falta uno, ¿no? ah, no, pero este vale, eso lo podemos retirar esto lo podemos meter aquí y eso lo tenemos allí vale alright tío, está complicado eso, ¿eh? ah no cuestiones a los niños trabajando una forma de magia familiar emana debajo de la manta no sé si es una referencia a algo oh, viajeros ¿queréis echar un vistazo a mis productos? productos vale, nada más no podemos vender ahora ah, no tenemos cosas valiosas para vender tenemos una capa si necesitáis algo, habla con Kael nadie cuestiona a esta gente vale, no se puede cocinar nadie cuestiona a esta gente hemos descansado aquí pero no ha habido sonido de paso del tiempo supongo porque no habremos dormido delante de esta gente no soy Kael, déjame trabajar toma pistones tengo que seguir trabajando habla con Kael ah, este es Rotor este no es Kael Kael es este sí esto servirá ¿es un hombre o una mujer? estoy deseando ver sus caras jajaja oh, visitantes encantado de conocerte me llamo Gali estos son mis amigos Valer, Cel, Seray y Resan hola a todos soy Kael no quiero ser descortés pero ¿eres humano? demasiadas arrugas para un niño eso es porque mis amigos y yo llevamos mucho tiempo teniendo 10 años ¿qué quieres decir? el tiempo ¿qué pasa con él? no pasa en este castillo o más bien no pasa en los cuerpos de sus ocupantes no podemos morir por causas naturales pero debemos permanecer aquí siempre esta prisión de tiempo lleva siglos siendo nuestro hogar si nos marcháramos envejeceríamos al instante y moriríamos ahí tenéis el resumen vaya, qué triste está bien esto nos gusta además siempre somos niños ¿no es genial? aunque no es que nos guste precisamente crear máquinas para los malos la alternativa es peor ¿y cuál es la alternativa? pregúntaselo a la asesina en fin ¿qué os trae aquí? ¿uh? vamos a enfrentarnos a los acólitos y eliminar al morador del conflicto ¿ah sí? para eso tendréis que cruzar esta gran puerta que lleva a la sala del ritual pero para hacerlo necesitaréis la llave maestra de la relojera en lo alto de la torre del reloj y para conseguirla tendréis que romper el sello mágico de la puerta que lleva la torre del reloj vamos que no tenemos suerte ¿y qué os hace pensar que podéis eliminar a un morador? Valer y Zayl son guerreros del solsticio ¿en serio? oh ¿les interesa? un momento perdón vale demostradlo trae de la noche mirad ostras imposible ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? ven aquí por favor toca ese cristal con la palma de la mano se ha formado una mano ¿verdad? como ha funcionado Kael eres un genio ¿qué era eso? la prueba de que la magia del eclipse se puede catalizar las repercusiones son indescriptibles ¿significa que puedes ayudarnos? así es esto el invento lo cambia todo tenemos un dispositivo que os puede ayudar contra el morador del conflicto ya podéis subir a la torre del reloj solo tenéis que conseguir la llave maestra mientras ultimamos los preparativos los acolitos se van a llevar una buena sorpresa a lo alto de la torre a mí estos niños a mí estos niños trabajando me dan todo el mal rollo ha sido una pasada ojalá yo también pudiera controlar la luz vamos a probar venga debemos terminar de preparar el dispositivo antes de que vuelvan hazlo con nosotros Kael vale pero solo un poquito se van gilipuro bueno son niños bueno pero vamos a ver un niño que es niño durante 10 años no tiene 10 años aunque su cuerpo se mantenga de niño eso no funciona así la edad mental es una edad es lo de típico no es que sigo un niño no sé qué ya pero tu edad es mentales de montón de siglos no estoy sintiendo como un niño ah vale que eso se ah no voy a llegar hop 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 ah bien hecho bien hecho chuuu este va a subir ah vale esto lo libera ajá ajá oh se me acaba se acaba de abrir Eso será para Se acaban de abrir como 200 caminos Bifurcados en dos Tres veces ¿Es que habrá una llave o solo el mejor objeto del mundo? Espero que sea lo segundo Hoja perenne Tenía puntos de vida máxima No tenía ya una de estas No es mejor Resar no necesita vida máxima Resar no se me ha muerto De hecho todavía Ay que mal Ah pensaba que había pillado el otro Uyuyo Ok No salió bien. Madre mía, que fácil. No veo cofres de estos. Vaya, que sorpresa. Toma, reventón. Pero no me acuerdo, ¿ellos podían crear un eclipse? ¿Valer y Zell pueden crear un eclipse? Sí, porque la idea es que la lucha del... Oh, vale. Yo creo que la lucha es haciendo un eclipse primero. ¿Dónde hay que llevar esto? Entiendo que aquí no. Aquí no hay nada. Esto lo abrirá. Ah, vale. Hay una concha de esas. Hay una concha de esas. Vale. Ok. ¿Y cómo se abre aquí ella? Supongo que teniéndolas todas en una misma posición o algo así. Ah, vale. Se abre, ya está. Mucho, mucho he pensado yo. Mucho me he complicado yo la vida. Poco escondida estaba esta. Hop, hop, hop. Esto es para... Ah, vale. Pam, 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 pam. Hop. ¡Hostia! Toma. Pam, 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 pam. Mira que estoy disparadas, mierda de cillas esas. ¡Para, pam, 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 pam! ¡Uy, casi! ¡Para, pam, pam, pam! ¡Para, pam, 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 pam! Ah, es que no va a merecer la pena. Rece el este y así los junto y mato a aquel. Solo con el... Solo con los golpes de extra. ¡Hoja azul! ¡Cinco puntos de magia máximo! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Cómo me gusta eso, eh! Pues se lo da 100% a Valer. Pensa mágica, potencia de ataque. Voy a cambiar esto por el cinturón de poder. Le bajas un poco el daño a Valer, pero... Valer es maga al final. Se sigue curando, ¿sabes? Eso también está muy bien. Y cuántos puntos de magia... Está muy bien. Son muchos Lunerangs. ¿Es el final ya? Curitín. Anda, la relojera. ¡Uy, gira rodillos! Todavía hemos ganado todos campeones. ¡Oh, esta es la última! Ella es la relojera... La campeona final. No toques eso. ¿Eres la relojera? Es que necesitamos tu llame maestra para... Sea lo que sea. Yo no tomo parte en ningún conflicto. ¿Es esa tuya vez maestra? Qué peculiar que haya parecido así de repente. ¿Eso es que nos la podemos llevar? Solo señalo la peculiaridad de lo que acaba de suceder. Tengo trabajo que hacer. Obtienes llame maestra. ¡Jo, quiero jugar al gira rodillos! Creo que vencerá a todos los campeones. ¿De cuántos me quedarán? Tío, se bloquea esto. All right. Ha sido fácil esta mazmorilla. Pero bueno, son mazmorras súper chulas porque... Aunque no tienen muchos enemigos y muchas cosas. Al final tienen cosas porque... Joder, tienen un montón de cositas. Tienen un montón de cositas que caer esté listo. Eh... Es una hora. Deberíamos dejarlo aquí. En el siguiente episodio ya lo hacemos. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Y próximamente lo terminamos. ¡Un saludo a la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!